Onda encantada luna magnética, King 209, unifico con el fin de purificar, atrayendo el flujo, sello el proceso del agua universal, con el tono magnético del propósito, me guía mi propio poder duplicado. En la que es, te reconozco, valoro y respeto, lunes 18 de diciembre del 2017, tenemos el día de la luna magnética. Un Muluk, el King 209, hoy comenzamos la onda encantada de la luna magnética. Trece días donde el propósito lo marca la luna, Muluk, el sello solar, número 9 de los 20 sellos solares mayas. La luna tiene una gran influencia sobre nuestras emociones. Estos trece días es muy probable que las emociones sean difíciles de controlar. Estos trece días se nos recomiendan sentir las emociones, pero no consentirlas. Sentirlas, expresarlas, tienen una función, los brindan guía, como estamos vibrando. Pero evitar el resentimiento, resentir, es re-sentir, volver a sentir una emoción. Si es una emoción densa, el estar pensando en el pasado, resintiendo esas emociones, nos daña. Para la mente da lo mismo si está pasando o lo estamos pensando. Evitar de alguna manera el no expresar las emociones. A menudo sentimos que podemos interiorizarlas y de alguna manera no expresarlas. Y lo podemos hacer. La cuestión es que la enfermedad empieza a un nivel emocional. De lo sutil se manifiesta lo más denso, al físico. Y todas esas emociones que no expresamos, que interiorizamos, si no las expresamos, tienen un efecto en el cuerpo físico. Una manera de expresar emociones es escribir. Escribir lo que sentimos como si estuviéramos hablando con la persona. Sin importar si cometemos errores de ortografía seguido, es soltarla. Al final perdonar, perdonarnos, quemar la carta. Porque nos hemos hecho como si hemos sido heridos, heridas, podemos reprimir las emociones. Sentirlas pero no consentirlas. Utilizar la inteligencia emocional. Realmente, la mayoría actuamos, reaccionamos inconscientemente por lo emocional. Es el ego. Si alguien nos hace sentir mal o que sentimos daño, lo primero que queremos hacer es hacer lo mismo instintivamente. La inteligencia emocional es cuál es la mejor acción para esta situación. No lo que yo emocionalmente quiero de alguna manera expresar, especialmente cuando es denso. Porque de otra manera lo podemos hacer, pero nos causa conflicto, luego nos arrepentimos. La luna es el misticismo. Especialmente que vamos a finalizar casi este año con la energía de la luna. Por lo tanto, tenemos las celebridades, tenemos todas estas fiestas, ¿verdad? Y usualmente el ambiente puede ser emocional, denso, ¿verdad? Mucha gente se deprime. El ego comienza a revaluar, ¿verdad? Lo que hemos hecho y a compararnos con los demás. Si estás solo, sola y ves a una pareja aquí en México en una posada, abrazados, tomando ponche, te puedes sentir y yo sin pareja y tu enfoque, nuestro enfoque es nuestra realidad. Te puedes ir en picada horrible, en estas fechas, uy, es cuando más la gente se deprime. Pero cambiar el enfoque, agradecer, ver como un tiempo de cierre, de aprendizaje en vez de lo que no tengo, agradecer todo lo que se nos ha brindado este año, todas las bendiciones que no vemos. Entre más agradecemos, más bendiciones. Entonces es trabajar con la mente. No es fácil, porque la mente le gusta irse al pasado, el futuro, el ego, estar comparando, mantenernos ocupados en paz, meditar, que este tiempo sea de agradecimiento y también, de alguna manera, ver si, vernos al espejo y si lo que estamos manifestando, si realmente estamos haciendo lo que amamos, si realmente estamos viviendo y evitar autoengañarnos, hacer esos cambios necesarios. Entonces puede ser una energía estos 13 días sumamente intensa, es casi hasta el 30. Por lo tanto, prestar atención y ser conscientes, cambiar el enfoque. La luna también es el perdón, es la energía del perdonar. Dios nos recuerda que no hay sanación sin perdonar. Estos días también, en vez de estar pensando, mis regalos y regalo de Navidad y que me voy a poner de vestido, de traje, la Navidad y todo eso, qué lindo si uno lo hace. Entonces, perdonar a esas personas que sentimos nos hirieron y perdonarnos a nosotros. Que sea un tiempo de perdón, de paz realmente. Ese es el significado, pero se ha vuelto más como una fiesta, como la fiesta número uno del año, básicamente. Entonces, perdonar, si hay alguna persona que realmente sentiste te hirió, piensas en ella y todavía sientes así como conflicto, quiere decir que todavía realmente no has perdonado. Y de alguna manera hasta te controla, porque pensar te pone de mal estado, nos pone, ¿verdad? Entonces, perdonar, el perdón, no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro. Al final de esta encarnación, cuando dejemos este cuerpo físico, nos vamos a dar cuenta de que no había nada que perdonar. Solamente hay entendimiento. El perdón libera a un prisionero y nos recuerda que el prisionero somos nosotros. El tono uno marca el propósito de las ondas encantadas, que en este caso es de la luna. Nuevamente, hablando del propósito, cada trece días lo recordamos, ¿verdad? Tenerlo presente. Recordemos que el Solkin es la combinación de veinte sellos sagrados mayas. Para los mayas, esta experiencia se comporta de manera arquetípica. Cada arquetipo es un modo de comportamiento. Tiene luz y tiene sombra porque estamos en dualidad. Con la combinación de trece números, tonos, mayas, nos dan doscientos sesenta. Pero también se divide en veinte trecenas, semanas de trece días, por decirlos de alguna manera. Cada trecena nos marca un propósito. Nuestro verdadero propósito, nuestra misión es nuestra pasión, es realmente hacer lo que amamos. Venimos a vivir, hay ciertas cosas que cuando hacemos lo que amamos, realmente vivimos porque expresamos. Lo que nos haga feliz, cantar, bailar, etc. A mí esto es lo que me hace feliz y por eso hace ocho años decidí soltar todo para dedicarme a esto. Ahora nos han condicionado, nunca me imaginé, de niño, que iba a hacer lecturas del Sol Quimaya, ¿no? Hacer cartas natales, no es como que de niño te preguntan, ¿qué quieres ser? Voy a hacer lecturas de cartas mayas, ¿no? Yo creo que mis padres me hubieran dicho, no, 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 no te tratan de, o tienes que ser una profesión y cosas así. Por eso a veces no lo vemos, pero esto es lo que me hace feliz. Por eso puedo hacer los videos diario. O sea, porque toma un tiempo y como lo amo, entonces no lo veo como trabajo. Yo creo que si lo hubiera como trabajo ya lo hubiera dejado de hacer porque no me gustaría. Un trabajo es hacer algo que no quieres hacer, pero lo tienes que hacer. Porque te pagan. Cuando comienzas a hacer lo que amas, eventualmente generamos la energía del dinero. Creemos que no, pero llega. Ahora, si estás en un trabajo, marcar los propósitos. Realmente haces lo que amas. Si amas tu trabajo, sigue siendo lo mismo. Bendiciones, porque la mayoría no lo aman. Si tú le preguntas a 100 personas en la calle si aman su trabajo, lo que les pagan, cómo los tratan, yo digo que más como 99 dirían aquí en México donde eso, porque les ves las caras y dirían que no, si no es que los 100. Pero sentimos que si hacemos lo que queremos hacer, no vamos a tener dinero suficiente. Y en esta experiencia nos las han presentado. Se necesita el dinero, pero comenzar a hacer lo que amas, sea lo que sea. A menudo estamos buscando un propósito tan especial, ¿verdad? Salvar a la experiencia de la tierra, ¿verdad? A las personas. Es hacer lo que amamos e integrar nuestra dualidad, hacernos conscientes. Porque la mayoría de la información que nos ha brindado es errónea, la gran mayoría. Pero la hemos tomado como una verdad, lo que nos presentan, nacimos y nos comienzan a educar desde niños. Así es esto, así de tiene que ser. Entonces crecemos y ya no cuestionamos. La mayoría no cuestionamos lo que nos dicen los libros, lo tomamos. ¿Sabes que alguien ya lo estudió y todo tiene que ser real? Desde el espacio, la tierra, tantas cosas que no nos damos cuenta. Y esas creencias se han formulado y son muy difíciles a menudo de cambiar. No vemos las cosas como son, la vemos como somos. Abrir nuestra mente y por eso cuestionar todo, investigarlo nosotros. No es suficiente con lo que nos dicen. Tu misión es tu pasión, empieza a ser lo que amas. Hace ocho años yo decidí hacerlo y en mi caso, quizás tienes hijos, estás casado, casada. Y dices, tengo tantas responsabilidades, es imposible. Si crees que es imposible, así será, ya te lo dijiste. Tienes que empezar creyendo que sí se puede. Puedes empezar a dedicar un poco de tiempo a hacerlo, pero es la constancia. Es la constancia. Y aunque sea de poco a poco, vas a ver y ese tiempo te va a ser terapéutico porque haces lo que amas. Te gusta pintar, dibujar, bailar, cantar, hacer esculturas, escribir, no sé. A mí personalmente yo le recomiendo a la gente que empiece a hacer lo que ames, comienza a ver que realmente es como un hobby. ¿Qué harías aunque no te pagaran? Ver de qué manera puedes a través del internet comenzar a compartir acerca del tema. Porque como lo amas, usualmente cuando amamos algo nos hacemos buenos de alguna manera. Porque nos gusta. Entonces pasamos tiempo, ¿verdad? Y estamos haciendo cosas. Estamos investigando. Entonces el internet te da el tiempo porque es en tu propia casa, tu propio tiempo. Es por eso que decidí yo hacer este tipo de información. Sabía que hace nueve años todavía no había mucho en internet. Era poco, la mayoría era en inglés. Casi en español no había. Y yo había tenido un consultorio de terapias holísticas donde yo tenía que pagar un alquiler. Y eso me estaba cansando año tras año porque veía cómo era. Y me daba cuenta que quería como que hacer lo que amaba, pero desde mi propio espacio para reducir costos. Por eso como que fue perfecto, ¿verdad? Y comencé con una página web gratuita porque no tenía ni el dinero, ni sabía cómo. Y aparte, cuando tuve mi negocio, tenía una página web, pero agarré un webmaster y le pagaba. Y cada cambio me cobraba y era horrible. O sea, toda la Matrix te agarra y dije, tengo que empezar a hacer yo, no depender de muchos, aprender a hacer todo esto. Hacer una página web, aunque sea como un formato ahorita ya como las que hay de WordPress y todo, ¿verdad? Era gratuita y le ponían webs porque era a través de webs, factormaya.webs.com y así empecé gratuito. Pero luego la gente decía yo, no, es que van a ver el web, van a pensar que no, que estoy tan mal que no puedo ni una página web. En ese tiempo así pensaba, ¿no? Tengo que tener una página y aparte quitar todos los, la publicidad que le ponían y bueno, costó un dinero y luego ya factormaya.com. Comenzar a compartir y poco a poco y videos. Y si lo logras hacer, para mí es una opción maravillosa, ¿eh? Un trabajo a través de internet. Comienza con una página web de esas, gratuitas y eso, comienza a subir información y todo. Y el Facebook te ayuda muchísimo con un tipo de foro para compartir y tener un contacto más con las personas. Y bueno, son tips. Si te interesa una lectura de tu carta natal maya en este tiempo, realmente es de gran ayuda para hacer ese cambio, conocer más las tendencias. Sí, la carta natal maya no es como una lectura tradicional, astrológica de lo que te puede pasar y cosas así. Y más que nada tiene que ver con el autoconocimiento, con las tendencias, en luz y en sombra. Podemos ser amorosos, tolerantes, compasivos, pero en sombra podemos ser agresivos, cóleras, celosos, etc. Y la mayoría no sabemos de este lado. Entonces nos ayuda con las tendencias, nos ayuda a conocer retos, desafíos. Si te interesa visita factormaya.com, gratitud infinita por su atención, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Inla Kesh Kamanik Balam, al servicio planetario. Hay un junacú, eva maya, emajó. Por favor, por favor! Obrador Y